Aire nuevo para Chile, así se titula el libro del diputado y expresidente de la UDI, Ernesto Silva. En el texto reflexiona sobre la situación actual de la derecha chilena, planteando la necesidad de impulsar nuevos liderazgos en el sector. Y para conversar más de este y otros temas, por supuesto, nos acompaña el CNN Chile, precisamente el diputado Ernesto Silva. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Claudio. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, hay muchas preguntas respecto al escenario político que se ha estado viviendo transversalmente, pero especialmente en el suyo, con un Chile vamos, de hecho, que ya recibe críticas dentro de su propio sector respecto a cómo se plantea para el futuro. Sí, yo creo que estamos en un momento del país donde de verdad ha sido un año súper difícil. Esa es la realidad. Y en ese año de dificultad yo creo que hay que poder mirar adelante con optimismo y tratar de construir lo que viene y tratar de plantear desafíos. Yo creo que nuestro sector hoy día tiene una oportunidad muy grande, Claudio. Lo creo con mucha convicción. Siento que si nos ordenamos y pensamos en el futuro, superando las cuestiones más individuales, sino que poniendo por delante un sueño de Chile, de un país más justo, más digno y más libre, yo creo que tenemos la opción de representar a la clase media de mejor forma. Y eso es un poco lo que yo trato de hacer en este libro, que surge un proceso, después de que renuncié a la presidencia de la UDI, reflexionar sobre cómo la centro-derecha puede proyectarse hacia el futuro, especialmente entendiendo a un Chile que cambió como resultado de nuestro trabajo, en parte importante. Que se generó una clase media que tiene otros sueños, otras expectativas y a la cual yo creo que no hemos interpretado adecuadamente y que está esperando un mensaje de esperanza, formas distintas de vincularse y también yo creo rostro y liderazgo nuevo que ofrezcan también alternativas de futuro. Ahora, desde la estructura partidaria, porque le cito, Alamán señala que la clave de Cambiemos, refiriéndose a las selecciones de Argentina con el triunfo de Macri, fue apostar por una plataforma postergando a los partidos políticos. Mira, yo creo que acá no hay bala de plata, Claudio. Yo creo que aquí hay que tener dos o tres elementos en común. ¿Cuáles son los elementos en común? Lo primero, tener claro el sueño que la centro-derecha ofrece para el futuro de Chile. La ciudadanía tiene que conocer eso. Eso es con más partidos, con menos partidos. Lo importante es que esté, que sea nítido, que podamos convocar. En segundo lugar, que haya un proyecto colectivo. A mí, no me importa, o sea, si es con muchos partidos, pocos partidos, me da lo mismo en la medida que haya una mirada común, un sueño compartido y no fraccionamiento de intereses como muchas veces sucede. ¿Y en la autocrítica qué hizo a la UDI perder la identificación con su sector, las clases medias, como usted señala? Por ejemplo, le pregunto por el modelo económico, el liberalismo descarnado que algunos describen, que le permitió o le significa a esta altura de la vida alejarse de la mayoría de los chilenos. Yo creo que Chile era, hasta hace 20 o 30 años atrás, un país donde había mucha gente en pobreza y un grupo pequeño de personas de muchos ingresos. La clase media era muy chiquitita. Y las ideas que nosotros promovimos para Chile de libertad, de emprendimiento, de justicia, ayudaron a que mucha gente saliera a la pobreza y hoy día se transforme en una gran clase media. ¿Cuál creo que ha sido nuestra tarea pendiente? Poder contestar hoy las preguntas que esa clase media tiene, que son distintas a las preguntas de las personas que nosotros acompañamos en ese mundo popular a salir de la pobreza. Porque ahora se le identifica más con la desigualdad. Y en ese camino... Yo en eso no comparto, ¿ah? Por eso espero su respuesta. Pero en ese camino también a la UDI, ¿cómo partido se le identificó como aquel que está más cerca de los grupos empresariales? Mira, yo planteo en el libro, en este paréntesis solo para mostrarlo, se llama Aire Nuevo para Chile, un recambio necesario. Este es un libro que hace reflexiones sobre eso. Mira, la UDI tiene sentido para defender la libertad de emprendimiento y la competencia, no a empresarios o a empresas en particular. Y yo creo que tenemos que con más fuerza defender eso. Hoy día nosotros deberíamos enfocar nuestra tarea, y creo que lo estamos empezando a hacer y lo tenemos que hacer más, en apoyar a los emergentes, a los que quieren competir. Condenar con mucha dureza cualquier tipo de abuso. Hay un capítulo acá que se llama la libertad sin privilegio y la competencia sin ventaja. Mira, yo creo que así como es urgente la renovación de la política, también es urgente la renovación empresarial. Piénsalo de la siguiente manera, Claudio. Mira el Ipsa, el indicador de la bolsa de comercio. ¿Cuántas empresas nuevas están en el Ipsa en los últimos años? Muy pocas. Son las mismas de hace mucho tiempo, necesitamos esa fuerza emprendedora. ¿Contienen la concentración entonces también? Sí, obviamente. Pero lo que hay que hacer es generar, y lo planteo acá en el libro, nuevas formas de abrir competencia. Y eso puede ser desde la oferta, que es muy difícil en un país pequeño como Chile. Pero más desde la demanda. Te pongo algunos ejemplos. Así como la portabilidad de los celulares, del número celular, ha sido muy buena, nosotros tenemos que empoderar a la clase media para que pueda ejercer sus derechos. Por ejemplo, imagínate la portabilidad de la cuenta corriente, o la posibilidad de moverte de ISAPRE, o la posibilidad de moverte de distintas instituciones con más libertad para ejercer tus derechos. Yo creo que eso fomenta una clase media empoderada, que ejerce sus derechos, y que yo creo que aquí ha habido un lenguaje, Claudio, hacia un ambiente más de izquierda. Pero en la piel profunda de los chilenos, la idea de la libertad, de sentirse dueño de su propio destino, de no querer que el Estado interfiera en todo lo que hace, de poder elegir la educación de sus hijos, de aspirar a más, son valores que la centro derecha representa y que tiene que proyectar con más fuerza. Ahora, eso en el plano económico, pero en el plano de lo que se llama valórico también, la UDI se fue enfrentando a través de los años a muchos temas. Hablamos de la píldora del día después, en un momento determinado, con una fuerte discusión en el Parlamento, el matrimonio igualitario, homosexual, la diversidad en general, y ahí hay una percepción de que la UDI se quedó atrás con el lineamiento que la sociedad sigue actualmente, con un respeto a eso. Yo comparto que este es un tema que requiere mucho debate. En el libro yo lo toco. Uno de los ejes de lo que yo planteo como sueño para Chile es la mirada de la diversidad. Yo creo que Chile se enriquece con más diversidad, pero la diversidad no se limita, Claudio, a los temas de moral sexual. La diversidad significa cómo integramos y cómo nos abrimos a la inmigración. Cómo promovemos que los jóvenes no se dediquen a estudiar solamente ingeniería comercial y derechos, sino que se promuevan en las artes, en la filosofía, en las humanidades. Cómo hacemos para que las culturas de los pueblos originarios no se limiten a reclamos de tierra, sino a valorar su aporte a la tradición chilena. Cómo construimos desde esa diversidad una identidad. Yo creo que esa es una tarea central. Hay temas, obviamente... ¿Pero no hay un reconocimiento a una mirada anquilosada? Yo lo estoy planteando como una oportunidad, como una oportunidad donde creo que nosotros tenemos que asignarle mucho más valor a la diversidad. Creo que hoy día somos parte de una coalición que aspira a ser más amplia, con distintas miradas. Por ejemplo, en el tema del matrimonio homosexual, hay quienes están a favor, hay quienes tienen legítimamente posiciones en contra. Yo creo en una coalición diversa, que respete puntos de vista distintos. Yo no creo que la diversidad significa que todos tengan que opinar como les gusta a alguno. Significa distintas miradas en una sociedad que cambia, que es dinámica, pero que entiende la diversidad como un valor. Yo creo que eso es lo que hay que promover y yo por lo menos siento que es una gran oportunidad para la derecha y para la centro-derecha de los próximos 30 años. Que lo que hace, Claudio, no es contestar las preguntas que teníamos hace 30 años atrás o defender lo que ya hemos hecho, que ha sido muy bueno para Chile. Sino más bien contestar los desafíos y sueños que tienen los chilenos que están pensando cómo van a ser la vida de sus hijos, cómo van a cuidar a sus padres cuando envejezcan y cómo va a ser el sueño que ellos pueden vivir. Bueno, me imagino que usted reconoce también que este es uno de los momentos más complejos para empezar a plantearle a los chilenos esa iniciativa desde la UDI, si lo digo. Y usted lo ha señalado en varias entrevistas, en la presentación de su libro, que la UDI tiene que reinventarse o si no, dejarse morir. Mira, yo lo que creo es que los políticos, parte de los cambios que yo planteo que tenemos que hacer es que hay que hablar con la verdad y de cara. La UDI ha enfrentado un momento muy difícil y ha pedido disculpas a la ciudadanía. Ha asumido los problemas como no lo ha hecho ningún otro partido. Yo no sé si tú has visto a Jorge Pizarro asumiendo como partido las irregularidades o has visto a la presidenta Bachelet o has visto a otros. Pero se han congelado militancia, por ejemplo, en otros partidos. Yo no he visto a Jorge Pizarro, perdona, pero no he visto a Jorge Pizarro congelando a militancia, no he visto a muchos otros que lo hayan hecho. Nosotros planteamos una mirada el día uno y hemos tenido una línea. Ahora, a tu pregunta central, la política hoy día, como ha estado concebida en general en los distintos partidos, yo creo que está en la UDI. Y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar y cambiar la manera en que actuamos. Ahora, adicionalmente a eso, Claudio, junto con aportar nuevas ideas, un nuevo estilo, yo creo que la política demanda rostros nuevos. Y esto no es un problema de generaciones, de jóvenes o de mayores, sino de sumar nuevas personas que puedan establecer vínculos de confianza con la ciudadanía. Yo creo que eso es muy importante. Por eso también sentí que era un desafío sentarse a escribir este aire nuevo, porque creo que el país, y déjame decir una cosa más, si Argentina con Macri, después de 12 años de kirchnerismo, mostró que se podía derrotar a esa izquierda de mirada más populista, como lo dijo muy bien Juan Antonio Coloma ayer, yo creo que para nosotros tiene que ser más fácil aún. Eso es aire nuevo. Y yo creo que tenemos que traerlo. Ahora, en la relación, efectivamente, en búsqueda de estos aires nuevos con la ciudadanía, ¿cómo se toma mañana el que probablemente sea el juicio abreviado de Jovino Novoa, un referente en la Unión Democrática Independiente, cuando éste tenga que reconocer los hechos por los que lo investiga la Fiscalía, lo que dista mucho de lo que señaló en un principio cuando se le vinculaba solamente al caso Penta? Mira, yo creo que este es un tema que no ha sido fácil. Las cosas hay que decirlas por su nombre. Yo quiero esperar cómo evoluciona esto mañana. Hay cualquier cantidad de información hoy día como entre declaraciones y temas. Yo creo que se empieza a cerrar un capítulo que tiene que ver con el tema del financiamiento irregular de la política. Tal como lo hemos planteado, yo lo he planteado en innumerables oportunidades, acá en Chile hay una hipocresía inaceptable. Porque este es un problema transversal en la política. Sí, pero ¿por qué lo tiene que entender la ciudadanía de ese modo? Primero, yo quiero decir que hay una hipocresía inaceptable. En segundo lugar, creo que las responsabilidades individuales se deben asumir. Y creo que eso es lo que va a pasar en un Estado de Derecho como corresponde. Y en tercer lugar, yo cada día que pasa veo que el actuar de impuestos internos, Claudio, fue terriblemente sesgado. Y también creo que así ha sido de la Fiscalía. Piensa que yo no he visto que citen a Eduardo Frei, su campaña clara en San y su declaración en Reconociendo Financiamiento Irregular. No he visto que citen a Jorge Pizarro. No he visto que citen a Roberto León. No he visto querellas contra Rodrigo Peña y Lillo, ni contra muchas otras personas de impuestos internos como si han habido contra un sector. No he visto tampoco, recién hoy día anunciaron que a Fulvio Rossi lo iban a citar. Marco Enrique Ominami se pasea por el mundo y no declara. ¿Y no tiene confianza tampoco en la Fiscalía en que eso puede ocurrir toda vez que el caso de Penta partió antes? Yo espero que eso suceda. Lo que sí, yo en primer lugar digo impuestos internos. Acá se usó el Estado, el gobierno lo usó en su beneficio para perjudicar opositores. Y ahí es donde uno dice, eso es muy delicado para un país. Y en la Fiscalía, hasta ahora lo que hemos visto es persecución hacia un sector más fuertemente. Yo espero que eso exista objetividad y que todos los que tienen que responder asuman las responsabilidades como corresponde a cualquier chileno. Ahora, la política de la UDI en general fue de defensa corporativa para con Jovino Nova. Ahora usted me dice que tienen que reconocerse las culpabilidades, las responsabilidades individuales. Ahora, ¿va a cambiar entonces la forma con que el partido va a enfrentar este tipo de cosas? Como te decía Claudio, yo creo que mañana es un día donde vamos a tener más información. Esto toma días en que simplemente la directiva tiene que fijar una posición. Es que se conoce hoy día una declaración en donde él señala que recibió 30 millones, por ejemplo, de Penta, efectivamente, y que no tenía una relación contractual con ello. Sí, yo creo que la directiva va a fijar una posición en los próximos días. El Tribunal Supremo se irá a pronunciar. De hecho, ya estableció un lineamiento hace algunas semanas atrás, estableciendo una diferencia entre lo que tiene que ver con financiamiento irregular de la política y lo que tiene que ver con enriquecimiento ilícito. Yo quiero esperar. Creo que tenemos que ser francos y directos en las posiciones que se planteen, como lo hemos tratado de hacer siempre, y esperar que los hechos puedan suceder. Ahora, como te vuelvo a decir, yo lo que espero es que en un país que aspira a tener justicia hay un trato equivalente para todo. Y si hay más personas que se tienen que hacer responsables de hechos, ojalá no suceda como lo que ha sucedido hasta ahora, que ha habido un sesgo donde el gobierno ha usado sus herramientas para perseguir a la oposición y no pasa nada con Cabal, no pasa nada con los políticos de la nueva mayoría, y hasta ahora seguimos esperando. Diputado, le quiero agradecer por esta entrevista. Mostremos el libro, Aire Nuevo para Chile. Aire Nuevo para Chile está ya en distintas librerías. Yo animo al debate de ideas a que se animen a discutir, a leer y a comentar. Y que otros también se animen a escribir. Diputado, muchísimas gracias. Muchas gracias, que estés bien. Bueno, CNN Chile, su opinión.